Hola, muy buenas a todos y pues Este video va a ser un poco corto Había dicho que a los 200 suscriptores íbamos a sortear la katana Y pues parece que eso ya no va a poder ser posible Porque se me ha roto Se me ha roto la katana Tengo que hacer una más fuerte Esto De hecho ahora no voy a hacer una katana Sino voy a hacer la espada de Zuko La espada de Zuko no sé Para los que lo conozcan Es la espada de Zuko de Avatar La voy a hacer Tengo los materiales ahí Tengo que ir cortando Voy poco a poco Tal vez la acabe el otro año Sobre lo que les había dicho de especial navidad Como parece que solo va a ser un unboxing de regalos Y esto Y este bate Y este bate Y este bate Es bastante fácil de hacer Cuando lo termine de hacer Diré como hacerlo Y de todos modos Si van a mi canal Buscan en canales Y aparecerá el canal de Llega Vídeos Aparecerá ese canal Si bajan y bajan y bajan y bajan Encontrarán Encontrarán como hacer el bate de Nigan Entonces pues Nada Ya saben Comentar Darle a like Suscribirse a favoritos En mis redes sociales Adiós de nadie